Hola, soy Luis. Yo dibujé un puente que por bajo está pasando agua. Yo dibujé un lago arriba de un... Hay un puente para pasar gente, carro, todo tipo de animal. En el agua hay pescados. Yo decidí un lago claro, sin contaminación, para que los pescados sobrevivan. Y recursos naturales son aquellos que provienen de la naturaleza. Cuando la gente tira basura, contamina el medio ambiente.